No estás contaminando la tierra, no estás echando ningún producto, esa tierra está, digamos como antiguamente estaba virgen, para poder criar todo lo que quieras, eso es lo que significa para mí, ser ecológico. Porque sigamos siendo participativos, porque sigamos teniendo democracia interna, porque sigamos pagando precios justos, porque sigamos apostando por semillas locales. Tenemos que sobrepasar la terminología de ecológico, es una terminología que está de moda, la gente por el tema de la salud está apostando por productos ecológicos, pero ¿qué hay detrás de ese producto ecológico? Puede ser ecológico y puede estar produciendo unas condiciones de semiesclavitud. El ponerle cara a las personas que producen nuestra comida es muy importante. Actualmente en el sistema tradicional, unos ganan y otros pierden, y aquí pues ganamos todos. Pienso que estamos haciendo política, entendiendo que la política es transformar el mundo, y yo creo que nosotros, desde nuestra pequeña parcela, transformamos el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!